¡Hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Tomate no combino. Hoy está con nosotras alguien que nos habéis pedido muchas veces, y cuando digo muchas es muchas, cada vez que lo preguntamos siempre está su nombre. Que nos hace mucha ilusión tener aquí, porque yo creo que todo el mundo pensáis que la conocéis mucho, pero estoy segura y quiero creer que hoy vamos a conocer más allá del personaje. Y hoy está con nosotros... Laura Escares. ¡Qué ilusión! Bueno, Laura Escares y Rob. Y Rob, y Rob. Eso iba a decir, bueno le he dicho a Laura que un millón de gracias porque sé que está a mí y que saque este reto para nosotros me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión. Y eso iba a decir, que nos hemos tomado unos vinos de verdad hace poco y me dijo, ojo me haría mucha ilusión y me hice mucha ilusión que me lo dijese. Realmente me autoinvité, o sea que es como lo peor que puedes hacer. Bueno, no. Yo no sé si me creo eso de que os lo pregunten en plan, sí que venga, que venga. No, es verdad. Pues a la vez me lo habías dicho que querías que me lo hiciera. No, pero porque como me lo dijiste tan así pensé, a lo mejor yo al revés pensé que era como que igual te daba pereza. No, pero... ¿Sabes? Como estás todo el día en tu podcast. Pero yo estoy feliz de apoyar a las familias encima de ese instinto porque vas de invitada y vas mucho más relajada. La verdad es que sí. No tienes que preparar nada. Total. Tengo que decir que igual no te lo dije, es verdad, pero porque la que lleva los requests es Rocío. Ah, vale. Y además aquí tenemos un problemita y es que no vamos normalmente con mucha antelación porque es verdad que por motivos de trabajo y demás es complicado. Y van saliendo las cosas que a veces tenemos mucha gente en la esta y es como, oye, cuando vayamos con antelación y podamos organizar una agenda de verdad, lo hacemos. Pero, oye, nos hacía muchísima ilusión. Muchas gracias, Jordi. Y me encanta que tengamos un... Y eso no es mi invitado, pero ¿no? Totalmente. Es que tiene una mamitis muy fuerte, entonces o lo dejamos ahí y se va a poner a llorar cada dos por tres, que puede ser que en algún momento lo bajemos, también te digo. Bueno, nos lo vamos pasando en plan patata caliente. Te va a intentar morder todo. Vale. ¿Le doy la mano para que me morda la mano y ya? Vale. A ver si se te va a comer el guión. No, no, no. Me rompe. Te lo has currado ahí las nocitas. Quédate tranquilo, Rocco. Bueno, que lo que decía antes es que nos hacía mucha ilusión porque yo creo que mucha gente que nos va a ver va a pensar, ah, no, yo la conozco de todo, o sea, conozco todo, pero realmente creo que hay mucho más allá que se puede conocer. Y a mí me gustaría empezar un poco, te lo hemos adelantado antes que vamos a empezar con algunas preguntas, pero luego vamos a hacer un juego, que nos encantan los fuegos. Me encantan también. Me gustaría empezar un poco por el inicio, porque aquí hablo desde un poco el punto de vista de usuaria, ¿vale? De redes. Yo creo que habrá mucha gente que se piense que tú en este mundo empezaste a raíz de una relación pasada, pero realmente tú ya habías hecho cosas previamente y si no me equivoco, por ejemplo, has trabajado como modelo. Sí, de hecho yo empecé un poco por eso, ¿eh? En el momento de Instagram, cuando nace, yo creo que como casi todas, ¿no? Nos metemos ahí y lo hacíamos más como hobby de subir nuestras fotos con unas amigas. Oye, mira esto. A ver, ¿qué hago? Es que es un energumeno. ¿Qué hacemos? Dámelo. Sí, sí. Sí, sí. No aguanta ni dos minutos. En fin, entonces yo empezaba a subir como fotos con las amigas, de viajes, que además a mi padre le encantaba la fotografía, le encanta la fotografía, entonces como me pegó un poco eso y yo hacía como fotos un poco artísticas, como si fuera yo aquí la tal. Y empecé un poco por eso, entonces estaba en una agencia de modelos y yo iba subiendo ahí mis castings. Entonces, el book que hacíamos o como las fotos nuevas que tenía o cuando tenía un casting, además estaba en una misma agencia que Jessica Boycochea, que la conozco de toda la vida de Sabadell, de mi ciudad. Y entonces como que empecé un poco así, por muy natural todo. Y es verdad que luego, evidentemente, pues cuando empecé con mi expareja, con el padre y mi hija, pues fue un boom. Y eso también empezó como ya no a tener Instagram como yo más controlado, sino un poco más descontrolado, que llegaba mucha gente que asustaba un poco. Pero bueno, fue como un paso bastante natural. Yo me acuerdo además que por aquel entonces, Lau y yo no llegamos nunca a coincidir en la misma agencia, pero de hecho ya se fue de la agencia en la que estoy hoy porque tenía de repente unas necesidades que nunca habías tenido, que era un tema, pues prensa, algo tan mediático, como que alguien te gestionase todo eso, que parece una tontería pero que puede llegar a dar miedo. Totalmente. O sea, yo de hecho empecé a trabajar en la agencia, porque yo no había trabajado. O sea, yo hacía cosas de modelo, pero en cuestión de redes sociales yo estaba en YouTube y entraba en campañas y entonces era como ellos gestionaban todas las campañas con marcas y así. Y entonces yo estaba feliz porque empecé a trabajar gracias a estar en la agencia. Entonces yo siempre que me dicen, ¿pero qué tal tu experiencia? Digo, pues para mí bien, porque gracias a ellos empecé a trabajar, sino no empezar a trabajar nunca. Y pues es verdad que llegó un punto que ya era como el cambio este de chip de... Es que no sé ni cómo te estés concentrando. Que había un cambio de chip este de... Un punto de inflexión en el que ya hubo un cambio. Claro, que de repente yo necesitaba a alguien que me acompañara sí o sí a los sitios, porque a lo mejor había prensa, yo tenía que atender a los medios, pero si había alguna cosa yo no tenía que ser la mala, por así decirlo. Entonces es como el papel del representante o de la persona. Sí, no, y que de repente yo creo que un poco de la noche a la mañana te convertiste en alguien muy perseguido, muy mediático. Antes comentaba que en el tema de la expresión de los niños o no, que yo no he sentido ese miedo que has podido igual sentir tú en alguna ocasión o gente más mediática, porque incluso sientes un poco de miedo que le pueda pasar al niño. O recibes quizás una amenaza que yo a mí no me ha pasado eso. Entonces, bueno, que lo vivo de una manera diferente, a veces no veo igual el alcance que tiene todo esto porque no he sentido esa vulnerabilidad que hay gente que habéis estado más perseguidas o más en el ojo, o sea, en el foco, sí. Sí, yo creo que, mira, de hecho siempre que me hablan de esto me acuerdo de un momento, llegábamos de vacaciones y en casa nos encontramos todo de huevos tirados, en plan, en las ventanas, toda la fachada lleno de huevos, todo, 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 todo. El coche también que estaba dentro del parking, pero estaba como abierto, todo lleno de huevos. Y ahí yo me cagué, o sea, fue como un, ¿saben dónde vivimos? Porque había también, creo que habían dejado como algún mensaje y tal. Entonces, era como una sensación de, ¿saben dónde vivimos? Han ido evidentemente a por nosotros porque en toda la calle no hay nada más que eso. Y como que me asusté. Luego, típicas amenazas de este dónde vives, tal, que muchas veces te quedan en el aire, pero también te entra el miedo de, y si es de verdad, y si no es un loco que me está escribiendo esto porque me lo está escribiendo, sino que de verdad lo dice. De hecho, puse una denuncia y todo, pero luego, lamentablemente, no llega a nada. Entonces, todos esos miedos, y sobre todo por protegerla. O sea, si a mí hay momentos que ya me afecta, cuando me atacan a mí, lo que más me jodería es que atacaran a mi hija, evidentemente. Entonces, intentar protegerla al máximo. Que es un poco absurdo, porque el mundo es como eso. Pero dentro de lo que pueda, en el mundo de las redes sociales y lo digital, si puedo protegerla, y no solo eso, sino incluso la prensa. O sea, a mí el momento este de que lo he tenido que vivir, recoger a mi hija del cole, que me estén haciendo una foto en la puerta del cole o en la puerta de cuando llega la ruta, es como, no, esto no, o sea, no quiero vivirlo. No, que no está bien. Y que no quiero que mi hija viva eso. Porque me preguntan, ¿por qué? Esto, al final, cuando he venido a los becas, se cuenta en el documental de la cosa un poco. Por eso digo que yo no soy capaz de, a veces, ponerme en el lugar de una persona tan perseguida. Y que yo creo que tú vas a hacer... A ver, que desde aquí parece que sea yo. No, pero que yo creo que sí que has sentido un poco esa presión de la prensa, que aunque yo no la he sentido, de pasar de ser a lo mejor una persona que hacía una vida más normal a de repente plantearte tomar un café hasta con quien te lo tomas. Total, no, eso me ha pasado, o sea, que ahora mismo que estoy soltera, me dicen, vamos a tomar algo y digo... Eso, te lo íbamos a preguntar, o sea, me lo voy a saltar todo, pero te lo íbamos a preguntar porque mientras preparábamos este guión, yo, pues, buceando por ahí en internet, de repente me ha llamado mucho la atención la cantidad de titulares que hay, ya no solo de parejas, sino de cosas que digo, seguramente todo esto sea mentira. Y mi pregunta era exactamente, ¿te has planteado alguna vez el, oye, mejor no vamos a quedar a tomar algo porque paso de que me relacionen o viceversa, que te hayan dicho, no voy a ir a tomar algo porque ya me van a relacionar? Así de veces. Hay también momentos puntuales, evidentemente cuando los momentos son muy más complicados, pues te persiguen más y la mayoría de momentos estoy más tranquila. Pero es verdad que ahora mismo que estoy soltera, creo que tiene bastante jugo. Si me pillan con alguien, de repente, entonces yo voy con cuidado porque... Que te atribuyen romances que no se dan. Claro, no, pero, o sea, y luego hay días que sí que digo, me tendría que dar igual y de repente hoy me voy a tomar algo con alguien y mañana con otro y que me digan que todos se vuelvan locos. O sea, me da igual porque también esa parte que creo que todos los solteros del mundo pueden hacer de voy a conocer a esta persona, voy a conocer a esta otra. Y un proceso natural, pues yo no lo vivo, no me permito vivirlo. Pero a lo mejor me tengo que permitir vivirlo y ya está. Y me da pena. Y a lo mejor es una presión que me pongo yo a mí misma y ya, ¿sabes? Pero... O sea, yo te entiendo y entiendo que son las consecuencias, que tiene que ser un poco más eso. Que hablen de ti y siempre decimos que es bueno, pero bueno, que a veces te limita y pesa un poco. Pero dicho esto, tío, yo a veces digo, es que se lo digo a ella, es súper joven. O sea, cuando... No sé si se puede decir, pero yo me acuerdo cuando Lau estaba en ese momento que, bueno, que se separó y que estaba en esa incertidumbre que, al final, tomar decisiones en la vida siempre da miedo y siempre cuestan. Pero es que yo pensaba, con lo pequeña que es, si no eres feliz, lo feliz que tienes que ser de una edad tan temprana, ¿cuándo? Yo no creo que sea tan cuestión de edad, ¿eh? Sino que... Sí, pero bueno, y encima si tienes 24 años o la edad que tengas... Sí. Sí. No sé, o sea... No, y una cosa que hablábamos, me acuerdo, cuando vino María Pombo, fue que, joe, que de repente puede ser que hagáis cosas súper mundanas, como puede ser quedar con alguien a tomar un vino, que puede ser alguien que vayas a conocer o simplemente un amigo y que la gente hace de las cosas mundanas, algo como... Sí, como... Pero por favor, sí soy... Porque has puesto un comentario y para ti era una tontería y de repente es un titular y es como ahí, ¿no? Ya, totalmente. Que eso, bueno, pues sabiendo que está, pues ya vigilas. Sí. Que eso es también cuando pierdes un poco esa naturalidad de yo cuento todo y ya vigilas, en plan, no lo puedo decir así porque lo van a malinterpretar, va a haber ofendidos, va a haber... Igualmente te digo que preparando esto, y lo he comentado, no creo que seas una persona de polémica. Pues imagínate, si dijera como todo. O sea, como demostrando, digo, no, hay tantas. No, porque yo creo que la gente, yo creo que tú eres una persona... Como que te quiere mucho. Yo creo que Lau es una persona que se ya, siempre se lo digo a ella, que se ya viene con todo el mundo, que encaja con cualquier persona y que yo creo que no tienes... Obviamente hay hate en la vida, pero no me pareces una persona que reciba mucho hate porque realmente creo que le caes bien, que es una persona que se puede sentar a tomar un café con cualquier persona que le va a caer bien. Luego hay personas que no somos así. Yo creo que tengo mucho hate. No tanto, como tú crees. Porque tú lees mucho, pero de verdad que si sales un poco de... Yo mira, subo una foto y hoy diré, ah, pues no tengo hate, pero si esa foto la veo en tres semanas, se me ha llenado de hate. Yo creo que también, como he intentado mucho tomarme con humor cuando ha habido alguna polémica y críticas y así, creo que mi manera de desactivar ese hate, porque antes de que se rían, me río yo misma. No me adelanto un poco, pero porque me sale así hacerlo. O sea, en mi vida soy así. Estoy con mis amigos y antes de hacer una broma, digo... La digo yo. Es que iba a decir una broma, pero no la voy a decir. Total. No, pero yo creo que tú... Yo también creo que es un tema de madurar, pero que a mí creo que has cambiado un poco cómo recibes y cómo transformas esa crítica en un poco eso, en reírte un poco y decir... Y eso se nota. Yo creo que es un combio, ¿sabes? Al principio igual te lo tomabas todo mucho más a pecho, igual te afectaba más, y creo que ahora tienes las herramientas de que obviamente a todos nos afecta, pero de salir un poquito más del paso. Sí. ¿No? Y no darle tanto a luz, quizás a eso se hace menos grande. ¿No te parece que a veces en Instagram, cuando decimos esto ha pasado, se hace mucho más grande que si escurres el bulto? Claro, yo hay veces que digo, ha pasado alguna cosa en concreto y digo, si lo digo, va a ser peor aún. Entonces es mejor como, vale, lo están hablando, que se pase la bola, dejarán de hablarlo, tengo que justificarme de todas las cosas que pasan en mi vida y de todas las cosas, ya no que pasan en mi vida, sino que dicen que pasan en mi vida, que muchas veces no se corresponde con la realidad. Bueno, pero tú esto lo has aprendido un poquito a golpes, ¿no? Bueno, es que si no lo has aprendido. Y además te digo una cosa, hay una cosa que digo siempre cuando de repente ha habido alguna polémica con alguien cercano, digo, no te preocupes si es que las redes sociales tienen parte buena, parte mala, pero una de las partes buenas, entre comillas, es que pasan tantas cosas y todo tan rápido que es que mañana ha pasado otra cosa y ya se han olvidado de ti. Yo me acuerdo cuando pasaban algunas cosas así, como en momentos difíciles para mí, decía, por favor, que rompa a alguien, que haya una pareja nueva y que se muera alguien. A ver, es que tú dices que no eres una persona mediática, porque a lo mejor no eres Bindis Piers, pero te quiero decir, yo me acuerdo, ha habido momentos de tu vida, eso de tener coches por detrás me parece de locos. Pero que hace dos días me estaban haciendo fotos paseando con rocos y yo pensé, ¿qué interés tiene que yo saque a mi perro a pasear? Pues a ver si limpias las cacas. No, yo creo que es más. A ver si lo saco a pasear, estaría a lo mejor haciendo guardia en la puerta de mi parking, para ver si salía con alguien o para ver si salía sola. Entonces, cuando ya ven que salgo dos veces sola, dicen, pues ya no voy. Yo pienso que sea, ¡qué pesaos! ¡Madre mía! También ese momento de que esté en la puerta de casa me agobia un poco. Ya, es tú más, porque hay una parte que es profesión, que ok, la tenemos todos, pero hay otra parte que dices, oye... Y que luego yo sí intento serlo, evidentemente hay momentos más difíciles, pero cuando hay eventos, cuando me los encuentro, o sea... Encantadora. Hablo con todos los medios, no tengo ningún problema, pues hay cosas que no te voy a contar, pero igual que tampoco se los he contado a mi madre, en otras voy a contar antes a ti, ¿sabes? En plan, déjame que pase la cosa y a ver qué pasa con mi vida, y luego ya veo cómo te lo cuento. Tú vas a saltar, hijo, y te vas a caer. Voy a ponerlo abajo, ¿vale? Ay, espera. Perdón, ¿eh? No, hombre. Quieres que te coja la correa y así lo dejo. Esto es el directo, no pasa nada. A ver. A ver, ¿dónde está? Está aquí. Mira, es que tiene tanto pelo. Aquí. A ver, ¿qué tal? Y una cosa, ¿esto limita más que un hijo? No, es mucho más fácil, te lo digo. ¿Sí? O sea, a mí, y antes de tener perro me decían, ¿no llega, no, a la alfombra? No. Y si no, no pasa nada. Antes de tener perro me decían, es una responsabilidad, no vas a poder, es que claro, viajar, no sé qué, pensando. Tengo una hija, o sea, muy complicado tiene que ser como para que no... Yo así de tenerlo, y para mí, incluso me ha ayudado muchísimo. En momentos que me daba más pereza salir de casa, o como que estaba más en mi mundo, ahora tengo como una obligación de que hay alguien que depende de mí. ¿Y qué tal con Roma? Es que a veces me planteé tener perro por los niños. Yo, de hecho, fue uno de los motivos más importantes, porque yo siempre había criado de pequeña, nunca he tenido perros, mi primera vez, y para mí ese amor con los animales y el vínculo que han hecho es... Brutal, ¿no? A veces me ha ayudado. De momentos que Roma se enfada conmigo y va a abrazar a Rock. ¡Rock! Y yo... ¿Cómo que la acompaña? Y empieza mi amor, te quiero. Y yo pensando, ¿sabes que escucha de mí? ¡Ah, claro! Y que lo digas en escujas. Me encanta. Yo en casa es como... El día se quiere tener perro aquí, yo no, pero se quiere, y el día que haya hijos ya nos complicamos con uno, pues con dos, ¿sabes? Pues... Directamente. Pero bueno. ¿Vas a preguntar algo tú? Sí. Vale. Voy a seguir yo si... Una cosa, ¿se puede beber vino? Sí, claro. Todos los que no estáis bebiendo digo... ¿Qué? Yo estoy bebiendo malo. Yo llevo ya como tres tragos, lo que pasa es que me controlo porque luego soy la única que bebe y mi padre me echa la bronca. Digo, no voy a beber, no vaya a ser que es que... No, no. Aquí se puede ver. Algún día contaremos los secretos de algún episodio. Pero cuéntate tú que luego yo quiero ceñirme al guión un poquito. No, no. O sea, me estoy ceñiendo al guión, pero bueno, yo quería... Creo que uno de los proyectos... Creo, ¿eh? Hablo yo como usuaria de lo que veo. Que uno de los proyectos que más ilusión te hacen es el podcast entre el cielo y las nubes y como un poco que nos cuentes porque si no me equivoco ahora empieza una nueva temporada. Que nos cuentes cómo está yendo eso y ya como veterana también. Bueno, veterana. Que nos des feedback, que no sé, cosas buenas y malas de nosotras que tengamos que aprender. Sí, porque además yo sé que es como... Que me dijiste hace poco que es como para ti algo muy importante. Sí, es de los proyectos en los que más corazón y ganas le pongo porque también lo veo como una manera de ir trasladando todo lo que hago en mi comunidad en Instagram en algo más centrado en la comunicación. O sea, el podcast, el programa... O sea, como ir haciendo esos pinitos de ir aprendiendo porque al final es nutrirme y aprender pero que no se base todo único y exclusivamente en Instagram y en las marcas y en las colaboraciones y viajes que nos puedan salir sino ir ahí abriendo un camino porque, sobre todo porque no me imagino con 40 años que luego a lo mejor sí pero no me imagino con 40 años estando vendiendo 100% siempre maquillaje mis rutinas y tal pero sí que me imagino pues una... Yo qué sé, en la radio o en la tele o como ir haciendo... Sí, me cargamos esto porque luego tenemos ahí alguna cosidad justo que hay más pillado esto. Y es verdad que le pongo mucho, mucho cariño. Nació un poco... De hecho empecé con Risto. Empezamos con el proyecto juntos y luego ya fue como un paso natural de no, es que queremos seguir contigo, tu comunidad también le gustas mucho. Entonces ya empecé como sola con invitados. Hemos hecho ya dos temporadas. O sea, la oportunidad viene de la mano de Risto. O sea, con un proyecto común de los dos. Claro, o sea, el primer podcast que hice fue con Risto que era Cariño pero qué dices y era un podcast de pareja. Y hicimos una temporada pues luego nos separamos y nos seguimos. O era como cariño pero... Pero que ya no me dijo eso, yo qué sé. Entonces empecé con Entre Ciel y las nubes y pues estamos preparando ya la tercera temporada que tengo muchas ganas. Pero es verdad que la primera y segunda temporada a lo mejor es más fácil porque tiras más de contactos, amigos, como gente muy de tu círculo y ya llega un momento que tu círculo se va acabando. Quiere decir que tienes que ir buscando otros perfiles y como también ir subiendo un poco de escala. Y salir de tu zona de confort. También un poco por eso nosotras decidimos hacerlo de manera de hacer uno solas uno con invitados porque nos daba miedo decir, si no tenemos invitados ¿qué? Sí, que ahora nos pasa un poco al revés. Que tenéis muchos invitados. No, y que nos pasan los de solas que es como ¿y ahora de qué hablamos? Es como un poco más complicado porque sentimos que ya no hay mucho, o sea, que hay temas en los que profundizar pero que a veces es como ¿y ahora de qué hablamos durante una hora? ¿sabes? Y que con invitados a mí es que me encanta con invitados porque al final acabas conociendo a las personas. Y es una conversación súper fluida que seguramente tenéis un guión pero luego os lo saltáis que es lo que a mí me pasa siempre. Totalmente. Pero yo te admiro mucho porque a mí Ro cuando lo empezamos a hablar me dijo ¿por qué no haces un podcast? Y yo dije ¿sola? No. No. Sola no. Pero realmente cuando tienes invitados no es hacerlo sola. Ya, pero me da igual. O sea, al final dependes mucho es la generosidad del invitado realmente. O sea, no depende tanto de ti sino de lo que te dé el invitado. Sí, pero a mí me pasa que yo tengo bastante déficit de atención. No, que yo te estoy hablando y tú ya estás pensando en lo siguiente. Sí, y lo sé, pero lo sé yo y lo sabe toda tu gente con el reloj. Entonces, Rocío, te va muy bien tenerla. Te va muy bien y me salva de alguna... O sea, hay veces que digo ¿dónde estoy? Entonces lo contamos, lo hemos contado en algún episodio que a veces le pasa... Bueno, no sé si lo hemos contado pero a veces le pasa que estamos aquí hablando y hace... Ah, ya sé lo que te tenía que preguntar. A mí eso me pone nerviosísima. O sea, no, pero nerviosísima de cara si yo soy invitada a verlo pero es verdad que al ser dos eso se disimula. Se disimula malo. Pero si estás sola y tienes un invitado y se te ha ido el hilo porque a mí se me va también es como... Ya. Tengo que mirar disimuladamente. Yo tengo mi libretita y no la miro apenas pero intento como... Sí. ¿Sabes? Y me da un apuro cuando pasa mal. A ver, porque yo también... Pero porque es muy graciosa con su uña poniéndose así como siguiendo. A ver, también os digo una cosa que me pasa. Hay veces que estoy aquí y me estoy pensando el niño está malo. ¿Habrá dormido bien? ¿Se habrá despertado de la siesta? ¿No te pasa que des la cabeza como si quise estén un pelín? Sí. Como que te disuacias totalmente y estás pensando en otras cosas. Entonces yo no me imagino hacerlo sola. Imagina qué responsabilidad. No, no, totalmente. ¿Sabes a mí una cosa que me agobia que quería preguntarte si a ti te pasa? A mí, por ejemplo, me preocupa mucho que un invitado que venga se genere una polémica a raíz de nosotras. A mí me ha pasado eso. O sea, sé que te ha pasado pero no sé si es algo que tú pensabas previo. ¿Sabes? De decir, ay, no quiero que... Me pasa con invitados concretos, obviamente, pero... ¿Sabes? Depende del invitado, de lo que se abra o no se abra. Cuando sales de la entrevista ya sabes, esto es un titular. Si un periodista lo lee es un titular, esto lo pueden sacar de contexto y luego pasan otras cosas que no te esperas que... Se te gira. Sí, totalmente. Me pasó, de hecho, con María. Con María, sí. Que fue como... En serio. Fue muy heavy. Ya intentáis buscar polémica de donde no hay polémica y eso es como lo que más me jode porque tengo toda la generosidad del invitado que se ha prestado a venir, que se ha prestado a abrirse, a que yo le pregunte, a no ponerme ninguna línea roja, a estar súper cómodo y encima le sale un... O sea, como... Bueno, pero eso me parece un poco que yo creo que como... No a mala fe, pero sí. Es que fue como recortar y cortar un trozo. Pero bueno, al final siempre hay gente que decimos que... Lo hablamos siempre con María, que a veces diga lo que diga la pobre. Total. Sí, y estas cosas pasan. O sea, que no fue un tema, creo que tuyo, sino que a veces que la prensa es así de... Es verdad que yo... Es pesada. Quiero decir, es un podcast limpio, es un podcast como que todos estamos en confianza, pero cuando se genera esa confianza, yo me atrevo a veces a preguntar sobre algunas cosas a lo mejor más íntimas y ya sabemos que dependerá de la respuesta del invitado. O sea, no depende solo de mí. O sea, yo estoy preguntando cosas que todo el mundo quiere saber. ¿Qué responsabilidad aquí de todos? O sea, te quiero decir. Sí, pero que es algo que a mí personalmente muchas veces me preocupa que digo ¡ay! O sea, me pone... Me dicen, ¿pero por qué estás tan nerviosa con X episodio? Y digo, joder, porque no quiero... Aunque no haya nada que pueda salir, me da como terror que algo le pueda hacer mal, ¿sabes? Algo le pueda afectar... Por esa responsabilidad, es mi programa y te la estoy liando sin querer yo liártela. Sí, sí. Sí, lo entiendo. Me da responsabilidad, pero... De hecho, reviso el episodio tantas veces que empiezo a quitar cosas que en el invitado ha dicho que digo, tampoco quites tanto, hija. Que porque hay un poquito de tal... Por mí no sufráis, ¿eh? No, ya, pero es que a veces me hago hoy porque digo, va a quedar tan blanco que nadie lo va a querer ver. O sea, tan blanco, tan blanco, tan blanco... Y hay que un poco de chicha queremos todos. Sí, ¿sabes? No, total, pero me da miedo que te cuesta esa María. Bueno, ya, no sé de cosas que me quitan, en plan, me parece muy... A ver, también, es que María a veces nos ponemos aquí confianza. No, pues déjala, que cuente, ¿eh? Ya, pero yo sé que hay cosas que no le vienen bien. Ya, tiene manera de repre todavía. Todavía no se me ha olvidado mi papel de repre. Entonces, yo sé que hay cosas que digo, oye, esto lo pensamos todos o lo pensamos tú y yo, pero no hace falta promulgarlo. No hace falta. Yo no estoy de acuerdo con eso. No. Yo creo que al final es como, si no estás haciendo daño a nadie con lo que digas... Claro, no. O sea, es que no se me ocurre. Hay alguna cosa que tal vez sí. No se me ocurre algún ejemplo ahora. Ya te contaremos. Pero bueno, Lau para mí es de las personas más... Harías, en plan, al pie de la letra. O sea, en plan, como el libro. Y al final, bueno, yo creo que una persona se caracteriza por ser una persona que siempre está buscando nuevos retos, nuevas ideas. Es muy incansable, ambiciosa, aventurera y te apuntas, hija, a todo. Entonces, escribiste un libro. Que quiero que nos contes un poco en qué momento y por qué sentiste esa inspiración de escribir un libro. Cosa que me parece imposible que yo escriba el día de mañana un libro. Las campanadas. Me parece algo súper importante que yo quería comentar aquí porque parece que... Las campanadas. Oye, no sé. Es que es un tema total. Y luego sé que ahora mismo empezáis con la temporada 2 del programa que presentas de La Traversa. La Traversa. Total. Que me parece que al final Lau siempre está ahí como buscando nuevos retos. ¿Te queda algo por hacer que tengas ahí? Que no se pueda desvelar así en primicia o no? Porque si no se agafan las cosas. A ver, siempre ahí en la mente tienes como ideas y proyectos. Es verdad que con el tiempo he aprendido a ser más cauta porque yo soy muy, tú lo sabes, que yo en una cena te cuento toda mi vida y luego pienso en casa. Yo estoy contando tantas cosas que imagínate que el de la mesa al Lau no ha escuchado. Eso a veces lo pienso también. Pero bueno, es verdad que en el sentido profesional siempre hay como ideas y proyectos que quieres o que tienes ahí en mente y algunos salen y otros no. eso es rock, perdón. No sé nada. En ese sentido, sí como que voy más con cuidado. Ahora es verdad que mi foco está en todo lo que he hecho el año pasado, que todas las novedades, tanto el tema del podcast como el tema del programa de la travesa, las campanas, como ir creando una base potente y que tenga sentido de cara a mi futuro. Entonces, pues por ejemplo la travesa 2, la segunda temporada de la travesa para mí es como dar el paso de ok, no solo es que me hayan contactado para la primera, sino que vuelven a confiar en mí y que lo has hecho bien y que ha gustado. Total. Para mí y creo que para todo el mundo una segunda temporada que te renueven, volver a renovar con una campaña, con una marca, significa mucho. Es realmente el éxito y que está funcionando, si no te renuevan. Y a mí lo que me gusta es que, no sé muy bien por qué, yo siempre he pensado y siempre he dicho a Lau, yo creo que tú comunicas muy bien, creo que lo has hecho siempre y por eso creo que te estás como oyendo un poco el tema de la comunicación. O sea, al final, presentar las campanadas, presentar un programa, un podcast, el libro incluso, todo está relacionado al mundo de la comunicación. Y también tiene sentido por mi manera de comunicar. Yo nunca he sido de exponer muchísimo mi vida, o sea, mi familia pocas veces la ha enseñado. Realmente hay como influencer o de lifestyle o como quieras llamarlo, te enseño toda mi vida, yo no soy así. Cuento cosas de mi vida porque es parte de las redes sociales y porque lo disfruto y no tal, pero solo de mi vida, como mi entorno no está metido en todo este bucle. Entonces, eso me hace ir a hacer otras cosas que no sean únicamente cosas sobre mi vida, sino que no dependan de mí, sino del invitado o escribir un libro o un programa que al final el protagonista no es la presentadora, son los concursantes y son todas las pruebas y las experiencias que pasan. Yo te iba a preguntar si nos puedes contar de qué va el programa porque a mí, siempre que lo comunican, pienso, jo, y cómo me gustaría verlo, pero claro, es verdad que no... Pero está subtitulado. Ah, sí, pero yo lo he dicho mil veces. La gente que lo escriba... No es que no me escucha. No, pero la gente que dice sin catalán y yo he dicho, oye, primero que igual lo entendéis. No, pero es verdad que tengo muchísimos mensajes de gente de toda España de estoy viendo tu programa subtitulado, estoy aprendiendo catalán, me lo estoy pasando pipa, estoy en la historia. Pero yo no sabía que se podía ver eso. O sea, es que es verdad que estoy un poco perdido últimamente en los canales de tele y no sabía que se podían ver aquí. Yo sí he visto lo del subtitulado, pero yo pensaba que hacías referencia a que habías subtitulado o bien el clip que habías puesto o tu story. No había entendido que se podía... Yo creo que ya en el momento que me eligieron como para presentar, sabían que había ahí un filón de que hubiera gente que lo pudiera ver de fuera de Cataluña y yo creo que está muy bien porque eso, lo que te digo, de recibir mensajes de Coruña, de las Canarias que están viendo porque al final lo ves desde una plataforma digital como si fuera un Netflix, como si fuera... Tú tienes ahí un montón de contenido y está el programa, entonces lo subtitulas, te lo vas viendo a tu ritmo y al final es un programa, es un concurso, son ocho parejas y durante todo el transcurso del programa se van eliminando parejas y van haciendo pruebas desde... Es todo muy relacionado con la montaña y con la aventura, ¿no? y la primera edición fue cruzando todos los Pirineos catalanes, entonces desde La Bailarán hasta llegar a Cadaqués, al Cap de Creos. Súper bonito. Entonces vas descubriendo una de paisajes maravillosos. Pero es divertido como una invitada. Cuando te hagas fuerte el programa... Yo este año ya he pedido que yo quiero hacer una prueba también como los invitados, de repente que me metan a escalar o que me metan a hacer algo también. Creo que sería una buena... Pero es verdad que es maravilloso, sobre todo porque lo que te decía, el protagonista realmente son unos concursantes y estás descubriendo lugares de Cataluña maravillosos y yo me enganché un poco a la escalada y a otros deportes gracias al programa y estoy aprendiendo... Sí, me encanta. Me va muy bien para la mente. Yo creo que es de los deportes total. O sea, no puedes pensar en otra cosa que no sea subir la mano, subir el pie como focalizado en eso. Se nos había olvidado el desafío. Sí. El desafío fue... ¿Qué te ha aportado al final a ti? Porque decías antes que tú al final estás haciendo todo esto porque no te apetecía ser solo quizás un influencer que comunica una serie de marcas, vende una serie de marcas y ya le acabe todo y se ve. En tu trayectoria profesional se ve todo lo que se estaba haciendo y más en los últimos años que la gente parecía... Qué bien, voy a salir de aquí con el autoestima. No, pero quiero decir que muchas veces la crítica fácil a Lau era es la mujer de se morirá, ¿no? Cuando se morirá en el sentido figurado de la palabra cuando esto termine y sin embargo creo y no tengo nada en contra de tu expareja, de hecho, siempre ha sido súper cordial conmigo pero creo que lejos de que te haya ido mal te ha ido bien. Que te lo has currado. No, quiere decir que ten que has dicho ¿ah, sí? Pues vais a ver quién es Laura. Yo creo que eso es un poco mi ego realmente. Es decir, que yo voy a demostrar que yo puedo, que yo soy capaz, que yo voy a aprender. O sea, es como un ego de me voy a poner en este lugar porque también me lo merezco. El valor, que ya se han dedicado mucho a quitarmelo. Entonces cada vez que tengo como un reto es como voy a dar el 100%. Aunque luego me equivoque, aunque luego la lía, aunque luego no guste porque evidentemente no puedes gustar a todo el mundo pero como dar el 100% por mis ovarios que lo voy a hacer. Pero es tu personalidad. Tú eres así. Sí. En todo lo que haces. En el amor, en el trabajo. Sí, hija. Le pone corazón a todo. Es súper enamoradito. Se enamora de la mariposa que pasa por ahí. Sí, pero luego a las dos semanas se me pasa. Bueno, depende. Pero bueno. Estoy relacionando con eso de Aries que has dicho. Yo nunca cuando vino al astróloga nos dijo que ascendente éramos y tal y yo soy Leo, ascendente Leo con Luna en Aries. Y creo que igual esa parte intensa que María siempre me dice que soy una intensa viene de ahí pero no intensa, la parte pasional. Intensa, para mí la gente intensa, yo siempre digo que yo soy intensa quizás a veces en el mal sentido de la palabra porque te caigo muy mal porque soy una persona intensa en las distancias cortas. No hablo de vuestra intensidad, Tauro. Yo no hablo así de vuestra intensidad. Yo digo que sois personas como muy apasionadas. Como que lo dais todo. Fuego. Como que fuego, el 100%. También un poco como que nos gusta independientes. Nos gusta perder el tiempo, es como... ¿Sabes? Mira, yo tengo... Mi ascendente es Libra entonces siempre tiendo también a buscar el equilibrio un poco. Sí. Pero yo me reconozco mucho como súper Ariana de... Lo que te decía del libro. Literal. O sea, como impulsiva. Yo la primera. O sea, como... Mira, hacemos en plan... ¿Cómo se llama esto de cuando te reúnes con amigas? En plan, no hagas esto al lado. No hagas esto al lado al día siguiente. Y yo, vale, chicas. Y al día siguiente digo, chicas, ya. En plan, no escribas, no escribas. A los dos minutos, pantallazo, le he escrito. Y yo, a mí me ya lo sabe, porque le dices, pero ¿por qué has escrito esto? Porque te han nacido. Porque me han nacido. Es que soy así, es que no puedo evitarlo, es que tampoco quiero fingir que soy una persona... En plan, todos los demás me están aconsejando según sus vivencias, según lo que son ellos, pero es que yo no soy así. Ya. Que me puedo equivocar, soy la primera en pedir perdón, no tengo ningún problema en pedir perdón, y eso es verdad, pero... Pero si lo sientes, no te lo puedes... No lo puedo, es que no me come por dentro y acabo explotando. No, no, no. Que no eres una persona que igual quiera quedar bien con todo el mundo, que, bueno, que no por nada, pero que esto puede pasar, sino que tú vas como con tu verdad y como que, oye, a quererme así. Sí. Que está muy bien. Sí. Es que... ¿Tú te mueves mucho por toda esta parte de la astrología? O sea, porque entiendo que te gusta, pero... Me gusta, se me escapan muchas cosas porque tengo mala memoria, entonces eso me perjudica. Pero es verdad que en momentos así puntuales en los que he estado más en crisis o como en mi mente más perdida, yo tengo a un astróloga de confianza que es como mi salvavidas y de repente ¿qué está pasando en los astros? Te cuéntame. Como a ver si tienen algo de sentido lo que está pasando con lo que luego me pasa en mi vida y luego es verdad que muchas veces encuentras conexiones y encuentras que tiene sentido, que a veces me parece como surrealista de ¿qué me vas a contar? En plan, no te creo. Pero luego hay un punto que conecto. Sí. Que a lo mejor es absurdo y desde fuera dices mira, esta que cree en esto. Ok, pues es absurdo y creo en esto, pero me tranquiliza. Igual que hay gente que es creyente, yo no soy creyente y lo he dicho abiertamente y no pasa nada, envidio a la gente que cree. Pero una pregunta, ¿por qué no eres creyente? ¿Nunca lo has sido? ¿No lo eres hoy? ¿Has tenido alguna crisis? Nunca lo he sido. He ido siempre a un colegio de monjas y religioso, pero como tampoco éramos muy practicantes en casa, como no ha sido algo como que supongo que he vivido desde pequeña en casa y mi entorno tampoco, mayoritariamente, sí que tengo amigas que sí, pero mayoritariamente no, pues eso yo creo que te hace como tener tu camino. Pero aún así, siempre he dicho que envidio a la gente que es capaz que tiene esa fe de creer y tener una fe de agarrarse a algo en los momentos difíciles. Porque a mí muchas veces me falta eso de vale, necesito como saber que todo va a estar bien. Este me alucina que lo digas, perdón, Rodi, tú algo. No, 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 que iba a decir que a mí me pasa lo mismo. Yo sí que es verdad que me he crecido en una familia católica y además, pero que ahora ya lo comenté que estoy un poco distanciada de todo este mundo, pero envidio mucho también. Pero por esa parte de los momentos malos, que es verdad que por una parte pienso, creo que es una forma de escapar un poco de la realidad, pero ojalá tuviese esa forma de escapar de la realidad. Como de de quitarte responsabilidades incluso, ¿no? Sí, una cosa, entonces, por ejemplo, si tú no crees, como yo digo, por ejemplo, Dios, que esto pase, ¿tú qué dices? Mundo, que esto pase. No, a mí me sale, a mí me sale, que sea lo que Dios quiera, a mí me sale a veces, ¿vale? Pero el como el destino, por ejemplo, sí que creo en el destino. Sí que creo que hay cosas que tienen que pasar porque tienen que pasar. ¿Crees que hay algo superior? Creo que es cuestión de energías. Ah, bueno, Y también por eso me voy más a la astrología y a los astros. Porque buscas respuestas probablemente a tus preguntas y porque tú eres así, aquí incansable, buscando. No, y yo creo que ya lo hemos hablado, el ser humano sí o sí busca, te tranquilizas un poco a tus respuestas. Porque tienes a alguien que te está diciendo todo va a estar bien. Sí, pero es verdad que es envidia cuando hay de esa fe y yo veo situaciones de gente que a lo mejor ha perdido a alguien y dicen, no, es que estoy bien porque sé que está en el sitio más feliz del mundo. Pienso, joe, qué fuerte, o sea, me sorprende porque yo si pierdo a alguien me muero, pero ojalá tuvieses esa fe porque creo, supongo, que lo sufres menos o por lo que dicen. O el, el, a lo mejor el proceso, no sé, Sí. ¡Uy! ¡Ah, se ha enfadado! ¿Se ha enfadado? ¿Hay hambre o algo? No. ¿Así? ¿De agua? Los niños. Yo le quería preguntar a Lau por el tema de tu nueva campaña con Uber Eats. Ah, me encanta. Vale, y yo la verdad te tengo que decir que me encanta que tener amigas que no me lo cuentan todo y desde repente verlas en una pantalla gigante y digo, chica, cuéntalo, cuéntatelo, compártelo, macho. Total, que cuando yo vi la campaña de Uber Eats, viéndola, al final salió a Laura y dije, será hija CDP, que yo no me la conté y no, o sea, ¿qué te ha hecho campaña? Flipé, la verdad, y me alegré muchísimo por ti. Total, que al verla, me gustó mucho el mensaje y dije, ¿qué tatuaje se quiere borrar Laura? Hay muchos que me... Después, no tengo uno, guapa. Hay uno que tengo claro que me quiero borrar. Vale, sí, pero... Y lo digo abiertamente, no os tatuéis nombres. Es que a ver, ¿quién se tatuaba nombres? Solo una persona como ella. Exacto, tatuarte cosas con la pareja, yo estoy de acuerdo, tatuarte cosas con la pareja, una frase que ha significado, algo incluso con la pareja que sea matching, pero el nombre o la firma, en mi caso, negativo, no, porque no es necesario. Totalmente. Yo tengo otros tatuajes de otras parejas que no me he borrado ni me planteo borrarme, pero porque son cosas que he vivido, que he sentido, pues que justamente la firma... No hace falta. No sé si te da el video tú. Muy bien. No, entonces aquí mi consejo y no va evidentemente en contra de nadie porque lo mismo es que de esa persona tengo otros tatuajes y no me planteo borrármelo, ¿sabes? Pero justamente es así porque creo que no... Bueno, pues era demasiado joven. Eres muy impulsiva tú a veces. Muchísimo, infinito. ¿Con el pelo? ¿Cómo es con el pelo? Lo del pelo me parece súper superficial. Me da igual que sea superficial, pero esas cosas me parecen súper guays. Esa gente que de repente coge y dice a la cambio de look y no pasa nada. O sea, estoy contenta. O sea, no sé, me encanta. espíritu rebelde. Sí, es verdad que cuando veo a todo el mundo que está haciendo una cosa yo quiero hacer la contraria. O sea, como que dentro de mí hay como una niña pequeña de que no. Totalmente. Se viene un poco en contra, ¿no? De todo. Y así me va a la vida. No, bueno, pues este cambio de look, la verdad, o sea, pues sí te va a la vida de bien. O sea, tú mira, yo estoy haciendo en los últimos años todo lo que has hecho. Increíble. Que parece un poco de pavo la campaña de Uber Eats que estamos mencionando, pero no, no, que está con Georgina en la campaña, o sea, que es muy fuerte. Que venga Georgina al podcast, por favor. Por favor, que venga también al mío, te quiero. Hacemos un dos por uno. Por favor. Me encanta. Pues le vas a hacerte un invitarnos, en plan, un grupetillo ahí. Pues le podríais venir. ¿Cómo un grupetillo? O sea, que un grupito de personas. Van a ser como de uno en uno. Solo ha habido una vez que vinieron dos, que eran la Pijela Kinky. Vale, pues vamos a ir. Genial, igual que yo me autoinvitaba a este, vosotros al mío. Me encanta. Me parece bien. Vamos a empezar ya con el juego. Ya hemos pasado la parte D para que la conozcáis un poquito más, que creo que era guay. Vale. Pero nos gusta mucho jugar aquí al Yonu, nunca a juegos divertidos y como dijimos en un episodio al final con el Yonunca, conoces a las personas de verdad. Sí. Porque salen cosas que no tienen por qué ser salseo, pero son cosas que... ¿Ya las estás leyendo? Que no hablarías en otro momento. Esta vez no tenemos tarjetas, tenemos el gol. Lo tenemos aquí en el móvil porque hay demasiada información y queríamos ahorrar en tarjetas. Es verdad. Es tremenda. Así que empezamos. Vale, se bebe cuando lo has hecho, ¿no? Se bebe cuando lo has hecho. Se bebe cuando lo has hecho. A ver, yo nunca he publicado en redes sociales que me he arrepentido ipso facto. Pero cuenta que te has arrepentido. No recuerdo exactamente el qué, pero es que así de veces. Lo único que... Luego es verdad que soy como muy de... Ya lo he publicado, ahora me lo como. Pero alguna pullita... En plan, mi impulsividad está de estar rabiosa y de repente publicar algún tuit así más rabioso que luego tengo que decir, bueno, no, es que no sé de qué viene esto. Tú estás en Twitter. Sí. ¿Y qué tal lo llevas? Me encanta. ¿Ah, sí? Es que yo, el hate, la verdad es que me da bastante. Ya, yo es una plataforma que me da terror, no por mí, pero... Y es que me traen muchos cotilleos por Twitter. Pero veo que la gente habla mucho de eso y digo, o sea, habla mucho de Twitter, digo, me estoy perdiendo mucho, pero me da miedo leer lo que dicen. O sea, como dicen que hay tanto hate... Pues no te metas. No te metas. Pero hay mucho hate en esa plataforma, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que más en otras? Porque es... No sé, pero igual que en TikTok, en TikTok también hay mucho hate. yo por eso no estoy. Sí, ¿qué? ¿Tú te acuerdas, Mery, que no pretendíamos estar en TikTok porque nos daba miedo esa parte y... Y lo estás llevando bien. Sí. Bueno, es que no lo... No lo ve nadie. Bueno, ya es verdad que... Oye, veernos en TikTok. Veernos en TikTok, por favor, pero... TikTok es maravilloso. Pero es verdad que no, no estamos encontrando, a ver, en general en ninguna plataforma el hate que esperábamos. A ver, tú y yo somos personas que de verdad creo que... No sé, ¿qué van a decir? No sé. No, 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 total, pero bueno, yo creo que estaba un poco prejuzgando. No, qué bien que no, o sea, que no es... nos has tocado cara de... Pero nada. No, nos has tocado cara de que es verdad que no tienes hate, pero sobre todo porque tú, porque a ti no te importa el hate. Sí, no, nada. Pero a ver, ¿qué van a decir? Siempre me atacan con lo mismo y... Estás acostumbrada ya. Con lo que me atacan estoy tan orgullosa. Claro, ahí está. Pues sí, te lo digo yo también. Lo que te dicen yo también te lo digo. Sí, pero es que por eso a mí me encanta la... Porque ese tío que es como mi cama leónica porque puede ser la amiga de la persona más kinky de la persona más pija del lugar. Ahí está ella. Sí, yo puedo ir un día en tacones, superarregla, con mis joyas, tan no sé qué, y el día siguiente ir tirada en sudadera y estar en un santro... Es maravilloso. en la puerta del sol. Yo nunca he dicho te quiero sin sentirlo. Yo no estoy segura, ¿eh? Sí, esta gente que dice te quiero cuando me ponga el teléfono... ya no, me refiero a uno a uno. A mí se me ha escapado. Pero yo me refiero a alguien con el que estés... eso no. No, a alguien importante no, pero que yo soy mucha de llamar... Vale, Gordi, te quiero. ¿Tú? Tú a toda Madrid. A España no te pases. A toda Madrid sí. Una vez me acuerdo que estaba frustrada en ti y me dice mi amiga Leti, ¿le has llamado Gordi al camarero? Y le digo, no me lo puedo creer. Creo que sí. Qué horror. Tía, no. Aquí te lo dicen mucho en el podcast de lo del Gordi. 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 O sea, yo siempre que me dicen pero qué tal es Fruvis y yo Gordi, 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 gritando por todos sitios. Pero, pero tía, cuéntame. Es que no me lo cuentan. O sea, me tienen un sin vivir. O sea, la intensa. Es que me tienen un sin vivir. Me encanta. No me entero, luego siempre, soy como la última que se entera de las cosas. No. Es que no escuchas. Sí, no escucho. A ver, yo nunca he mentido vilmente en una entrevista. A lo mejor no lo has hecho, ¿eh? No. Esa queda así. No. Vale. Pues si yo, me has visto en plan... Yo creo... Uy, no sé, es que no me han hecho tantos como a ti. Yo pienso en entrevistas de trabajo y, o sea, voy a leer porque seguramente en algo haya mentido. Bueno, a lo mejor algún tal... Es que hay gente que se cree sus mentiras. Yo. Mucha gente. Son muchísimas gente. Igual aquí estamos con alguien que se las cree. No, tal vez sí. Voy a ver, ¿vale? Porque me has cortado alguna cosa. Yo nunca he llegado tarde a un evento, no tiene por qué ser profesional, por estar viendo una serie, una peli, un algo. No, y sobre todo has inventado una malísima excusa después. Esa soy yo. Y lamentablemente, ser madre te abre una ventana de excusas que no tiene ningún sentido. Ser madre y tener un perro también. Te iba a decir. Es que tenía que pasear. Es que he tenido que ir al veterinario. No, he sido al veterinario. A mí me pasó, llegué tarde a una cena de cumpleaños por estar viendo la boda de María. ¿En serio? No, la de Pombo. Ah, esa era transmitida en directo. Pero llegamos varias tarde y todas llegamos con excusa y de repente fue como estábamos viendo la boda. Evidentemente. Bueno, eso se perdona. Vale, esta me encanta porque nos ha pasado recientemente. No sabes esto contar. Yo nunca he enviado un mensaje a la persona equivocada. Bueno, bueno. Lo peor para mí es enviar el pantallazo. Pero cuéntalo. Yo te voy a contar la mía y te cuentas tú la otra. No sé exactamente el contenido del mensaje pero típico de mira lo que me ha dicho en plan pantallazo de que estás hablando con un chico o estás hablando con... Y en Instagram es súper fácil de equivocarse. ¿No te ha pasado? No, en Instagram no. A mí tampoco. Es que me ha pasado con un ex mío. No conocéis a todos mis ex, ¿vale? Hice pantallazo en plan ¿Tú te crees que me está diciendo esto? Se lo reenvió una amiga sin querer en vez de reenviárselo a mi amiga que era mi cabeza lo que estaba pasando se lo reenvié a él. ¿Qué te dijo? Dice bueno, estás enviando no sé qué con ella discusión en plan como por 50.000. Pero bueno, tú solamente es como que mantienes un tarajón y discutes. Perdona. Es que ahora WhatsApp ha hecho un favor con lo de poder borrar los mensajes. Sí. Es que antes no se podían y lo que nos pasó a nosotras no nos dejó borrarlo. ¿Por qué no sabes esto? Ahora en Instagram cuando no sigues a la persona y esa persona te sigue a ti tienes una invitación de mensaje y esa invitación de mensaje una vez la mandas no se puede borrar. Hay truquitos, chicas. No, sí hay truquitos. ya, desde el ordenador. No puedes borrar desde el ordenador. No lo pensamos, porque a mí me ha pasado. Y escribí un mensaje como si te digo a ti imagínate Marta, qué ganas tengo que vengas a mi podcast. Y nos llamaba Marta. Enhorabuena por X. Y entonces me contestas tú pues nada, ya si quieres escribes a Marta y tendrás más posibilidades de que vaya. Venga, tal, muy recientemente. Nos quedamos las dos. ¿Con quién? Luego diremos su... Iniciamos, me da igual. Iniciar con... O sea, me da igual, me da igual. Y es que me da igual, es que me da igual. Voy yo, esta me encanta. Yo nunca he roto algo en casa y he fingido no saber qué había pasado. No, iba peor, he culpado a mi hermano. Ah, me blanqué. Os lo voy a contar con Roca encima. En casa, pero una cosa, en casa y en cualquier... O sea, yo en un campamento... Ahora cuenta tú, yo cuento una cosa muy heavy. Sí, sí, cuenta, cuenta. Yo en un campamento... Este es muy fuerte. Mis padres nos llevaban siempre cuando veraneábamos los veranos durante el verano por ahí. Y en un campamento, no me acuerdo si fue en Nueva Jersey o Londres, no tengo ni idea. tía, yo era mucho de... Cuando veía una alarma de incendios decía, tengo que dar, tengo que dar, tengo que dar. Tía, siempre he tenido como fijación por las alarmas de incendios y por todo lo que pone no tocar. Es como que no tocar, tengo que tocar. Hay un Instagram, un momento, hay un Instagram que es... Ay, Dios. Nunca lo he contado, ¿eh? Este botón o algo así, en plan... Y es gente dándole a botones. Nunca, nunca lo he contado. Es que mi hermana tiene que ir un día al podcast a contar cosas y entonces dice que ella estaba en la cama durmiendo que escuchó la alarma de incendios que dijo a mí, mi hermana. No me lo puedo creer. ¿Qué coño ha hecho? Yo mía, tal, fui yo. Nos sacaron a todo el colegio. Imaginados la situación de crisis que generé. Sacaron a todo el colegio, ahí diez horas bajo la lluvia, tal, y sé qué. Y obviamente nunca dije que hubiera sido yo. Te quiero decir. Pero es que fui yo, ¿no? Ya lo sé. Es que yo no puedo cuando pone no tocar. Toco tocarlo, en plan... No les están mostrando los detrás de cámaras. Paradísimo. ¿Qué ha pasado, Gordi? ¿Quieres beber? ¿Qué tienes hambre? Pero es que seguro que tienes sed y hambre. ¿No quiere agua? ¿De la mía? Sí, de la mía. ¡Mira! ¿Está bebiendo? Sí, que tiene sed. Ya está, yo te doy mi agua. No voy a beber, pero... Me has mojado entera, Rota. Bueno, ¿qué os parece? Que no me pega nada. Pues soy así. No me pega nada. De las que... En ese campamento la liaste parda, en general, ¿no? No, es que he ido a muchos. He ido a muchos. Entre la tienda, tal... Mira, mira, mira. ¿Cuál es la tuya? Pues se me cayó una silla de estas... como muy clásicas que están tapizadas de madera preciosa. Estábamos jugando con mi hermano. Entonces, no sé cómo fue que le empujé o me empujó, tal... Y fue así... ¡Qué susto! ¡Rock, cariño! La silla se cayó, se rompió la madera y mi reacción fue... ¡Albert! Que fui yo. Y yo como echando la bronca y mi hermano en plan... ¡Estás loca! No sé si has sido tú. Pero es que además, él estaba presente, o sea, era consciente de que estabas mintiendo. Y yo, esa mentira hasta el infinito, hasta hoy. Hasta hoy. Tía, me encanta que digas esto. Primero, una, porque recién dice que hay mentiras que se cree tanto que está la tumba que dice, ¿serán verdad? Como que llega a plantearse y digo, ya no sé si estoy contando esta anécdota y realmente pasó así o la he exagerado y me he creído lo que he exagerado, ¿sabes? No sé, no exageras historias. Pero es que hay historias que son más divertidas. Una mala memoria. O sea, el otro día está enfadadísimo. ¿Es enfadadísimo o es pedo? ¿Cómo va a ser pedo? Pienso que se te da un pedo. A ver. Si a Rocío no le gustas. No, que sí, si a mí me encanta. No soy, o sea, tengo mala memoria en donde es para mentir, que está fatal. O sea, no puedes mentir cuando tienes mala memoria entonces no me arriesgo a mentir demasiado. A ver, yo no me refiero a mentiras que haya mentido y me las creas. Son de historias que exagero porque es más gracioso porque digo, hubiese sido más gracioso si hubiese pasado así y luego en el futuro pienso, realmente al final pasó a mí y no exagerado. Yo creo que eso lo hacemos de normal todos. Yo no. Que busca... Tú no, María. Que tú eres la primera en exagerar. Sí. Yo, porque soy... A ver. Es que claro, aquí no puedes hablar. Pero seguramente tú cuentas una cosa y lo cuentas con tus vivencias y la exageras de una manera que la otra persona no lo cuenta así ni de coña. Sí, estoy súper de acuerdo con eso pero no realmente de verdad con una mentira tipo que... Claro, es que... Me refiero a que exageras historias también. Pero yo no soy tanto... O sea, conozco gente que mete mucho ketchup para las historias y yo no soy meter tanto ketchup, Como para que la gente se ría. Tipo que dices, no, pero hay gente que como que mete mucho ketchup para las historias en plan, para hacerse como la graciosa. Para ti te sale natural, ¿verdad? Puede ser, pero es que me pasa. Hay cosas que a lo mejor me dicen, esto no sé qué, esto no me gusta, voy a decir esto, no sé qué. Y cuando llegamos al sitio, ¡oh, me encanta yo! O sea, es que es tremenda. Se llama ser políticamente correcta. Sí, no lo hace siempre, no lo hace siempre, pero... Se llama ser políticamente correcta la línea entre lo políticamente correcto y lo falso es muy débil y muy fina. Y a mí no me... O sea, te quiero decir... Es que eres tremenda. No. Oye, me es una idiota. Pero mira, yo siempre le digo a Pisa Mía, si tú me dices antes de salir de una fiesta y me preguntas honestamente cómo voy, te voy a ser honesta y sincera. Rocío, venía a mi casa, se aprobaba el estilo y le he dicho no. Pero en el día de la boda te voy a decir que estás guapísima. ¿Cómo te voy a decir que estás mal? Eso me parece bien, porque esa persona que te dice en el momento... A todo pasado, años después, si me preguntas, te diré, menudo patinazo. Pero ¿por qué? Como te lo voy a decir en la boda, tu tambor ahí con tu rosa por todos lados y no sé, ahí tú pintada. Tú pintada. Te voy a decir que vas monísima. Pero a lo mejor, ¿no? Es tremenda. Me encanta. Ahora, también te digo, para bien, haces eso de exagerar las cosas, por ejemplo, no pienso que lo exageres, pero por las mañanas te pasa de no he dormido nada, hoy soy un ogro, no sé qué, y cuando llegas te conviertes en todo lo contrario. Entonces, para bien, también haces eso. Que sí. ¿Sabes? Pero es que a veces, no sé. Bueno. Es como vivir la vida de... No, es vivir la vida de manera intensa, ¿no? Sí. No sé. Si quieres justificarte así, me parece bien. Yo nunca he llorado para conseguir algo. No, para conseguir algo, no, pero he llorado siempre. No, llorado siempre porque soy sensible, pero... Yo creo que sí, voy a... Pero para conseguir algo quiero decir tipo... No, es verdad que esta pregunta es más hacia... yo nunca he llorado. Es que yo creo que es un torro. Yo diría, yo nunca he llorado, vosotros lloráis mucho. Mucho. Muchísimo. Y luego, para conseguir algo más tipo manipular tipo un niño pequeño que mi hijo me manipula todos los días. Cuando eres pequeña. ¿Sabes? De pequeña, sí. Pero hay niños que se ven, o sea, mi sobrino Gonzalo es muy listo para ser un niño, o sea, él sabe cómo manipular para conseguir algo. Roma también. Y mi hijo Nicolás es como un pánfilo. Roma. Ahí se ve la diferencia de carácter desde que naces. Tremenda, o sea, tiene una vista que dices como... eso me gusta. Están cuatro años y ya estás jugando así conmigo. ¿Qué vas a hacer cuando tengas 15? Esta mañana lo hablabais de las niñas. Yo voy a beber, pero no considero que... O sea, creo que tengo muchos efectos, pero manipular, o sea, haciendo como el actin, no. A ver, llorar, llorar no, pero ponerte ojitos, tal, a lo mejor sí que lo... un poquito. Lo exageramos, ¿no? Sí. Voy a decir una que me encanta. Que, bueno, no sé si lo habrás hecho, pero yo nunca he rechazado a un invitado por el podcast. Nosotras también, ¿eh, María? No sé si... O sea, bueno, tampoco, no como Laura, obviamente, que tendrá muchos más, pero... No se puede decir quién. Ya, es feo. Es feo. Pero porque es verdad que, por ejemplo, en mi podcast vamos por temporadas y tenemos 10 capítulos por temporada. Entonces, tenemos como una lista previa de invitados a los que nosotros vamos a buscar. Es una lista, perdón, tentativa. O sea, si no se cumple porque pasa cualquier cosa se puede sustituir el invitado. Sí, sí, sí. Pero siempre priorizo como la idea mía, la del equipo y como nuestros... Claro. Como nuestros sueños, ¿no? Entonces, como ya es que preparamos la temporada y ya estamos contactando con todos los invitados, rechazo a mucha gente que está enviando como invitaciones cuando se está emitiendo entonces como muchos rechazados que es como bueno que tenemos en cuenta para el siguiente... Que alguno luego ha venido, quiero decir, que yo también agradezco que se autoemiten porque es verdad que luego tienen historias muy buenas que contar y seguramente muchos que he rechazado me podrían haber dado mucho juego, pero sí. que tienes que elegir. Además, yo te quería preguntar un poco porque has sacado todo el tema. Estando en una plataforma como Pótimo, tienes que como... Te validan los perfiles. Entiendo. Hay cosas que sí, pero la verdad es que no tengo mucho... O te dan libertad. Hay gente que yo sé que no le dan tanta libertad. A mí me dan bastante libertad. Es verdad que evidentemente pues hay unos requisitos de números que cumplir. No es un podcast abierto, no es como lo hago por gusto, por ocio y yo me pago las cosas, sino que hay una inversión de dinero, entonces tienen que justificar unos números, pero no he tenido muchos problemas. Vamos siempre en la misma línea, la línea del podcast y la idea que tengo yo es la misma que ellos tienen, entonces nos ponemos de acuerdo fácilmente y en algún momento sí que hemos tenido que justificar por qué este invitado. No, lo digo más porque a lo mejor a ti te haga ilusión un invitado que igual no tenga tanta relevancia y a ti te haga ilusión y te dan un poco de libertad en ese sentido. ¿Quién es la persona que más ilusión te haya hecho entrevistar? Pues mira, te diré que es como alguien que se me metió a mí en la cabeza y es verdad que a lo mejor no es tan, no tiene tanto nombre, no es un cantante de súper éxito, es Valeria Castro, que es una cantautora maravillosa. Tengo una anécdota con Valeria Castro. Es maravillosa. No, no sé si Valeria Castro. No sé si, ahora tengo dudas, pero en los Grammy creo que ella ganó y no pudo... Sí, no ganó, estaba nominada, pero no ganó. Ah, no, no ganó. No ganó finalmente, pero estaba nominada y es maravillosa. Yo la amo, siempre quedo a sus conciertos, o sea, como, no sé, para mí ha sido como muy salvavidas en muchas ocasiones, te toca. Vale. Y me hacía muchísima ilusión entrarle al podcast y fue como, me encantaba y eso, por ejemplo, sí que era más amor mío de la quiero sí o sí. Ya. Me gusta. Yo creo que Valeria Castro es de esas personas que hablamos con María Isabel que son de esas voces que conectan. Sí. O sea, yo las canciones que tengo suyas que transmiten muchísimo, likeadas, sí, es que me encantan. Mira, contando ahora cosas de música, tengo, yo soy muy de listas de reproducción, o sea, me encantan tener listas de reproducción. Yo tengo muchas retusias descargadas. ¿Sí? Sí. La El Train, ¿El Tren? Hay una que se llama Tren. Sí, Un viaje en tren. Que sí, que se llama Agua de Tren, que la tengo descargada. Sí, que tiene mucho éxito esa lista de 6.000 personas que la siguen. Desde que, la de Nicole Kidman, desde la serie de Nicole Kidman, desde Big Little Lines. Justo, pues tengo, y además es que me encanta como ponerle una foto a cada lista, tengo una que es cuando se es triste, se canso de llorar, hay una que se llama Pensarte. Qué intensa. Sí, es que yo soy así. No, me encanta. Y de hecho, una de las cosas que más me gustan del mundo es tener listas compartidas. O sea, empecé hace tiempo con una pareja, como que teníamos una lista compartida y nos íbamos añadiendo canciones que nos recordaban. Entonces, teníamos básicamente toda nuestra historia ahí. Y me parece súper bonito. Sí. No lo he vuelto a hacer con nadie, pero... Yo sabes con quién lo tengo, con mis amigas. Y entonces tenemos el poder cada una que puedes meter, no sé si son dos o tres canciones al mes. Poner y quitar. Qué feo. No, quitar quito yo porque yo soy la dueña. Ah, y es verdad que escucho mucho la lista a ver, he quitado tres, pero es que son típicas tres que digo, me están alterando mi pack. Y es verdad que tenemos una regla y es que no vale reggaetón. Nos encanta el reggaetón, pero es una lista para ponerte para trabajar, para un viaje, tal. Y es una idea súper guay. Que no, que se me escapa, que es como tú, quieres libertad. Venga, rock. Quieres libertad, tía. Venga, compra. Venga, me toca a mí. Siguiente, no, me toca a mí, ¿te has dicho? No, que me toca a mí, rock. Me toca, me toca, me toca. Como mi madre me ve aquí, que a mí los perros, o sea, este me encanta, pero yo no soy de perruna. Yo nunca publicaba una foto, tipo, se va a cagar. Para dar celos. Para dar celos. En plan, aquí estoy yo. Sí. Exacto, no para dar celos, pero rollo que piense. Nos han pasado. Sí. Bueno, pero porque tú estás en pareja desde hace mucho tiempo. Por. Rote, me hago bien, voy a ser. ¿Queréis que lo coja? No, que a mí me encanta. Pero no quiero que se me caiga. Ay Dios, por favor, esta la voy a decir porque es que es rapido. Venga. Yo nunca he enviado un mensaje para salvar a alguien de un programa de televisión. Bebé por cuatro. Chupito, vamos de mí. ¿Te ha dicho? ¿Nunca he salvado? O sea, nunca he enviado un mensaje para salvar a alguien de un programa de televisión. Yo también. ¿Verdad? Yo nunca. Es que María, yo flipo que no hayas un programa de eso. Pero porque sois personas muy intensas, como con mucho fan detrás, mucho fandom. A mí me encanta eso. Por favor, pero es que ya no se hace eso. Pero por ejemplo, yo con O.T. Bueno. ¿Hay algo más? Cuéntanoslo. ¿De esta edición? No, de la vida. Amaya, para mí era... Ah, sí, tú eres... Sí, yo tenía Amaya. Cuando ganó Amaya, para mí fue como grité, ¿vale? Yo no sabía ni que ganó Amaya, me acabo de decir. Yo fui team Aitana, o sea, la salvé muchísimo y salvé mucho a Cepeda. Sabéis que el otro día jugué a un juego de estos de mesa de tarjetitas y es que ponía esto, pero con ese nombre. Ponía yo nunca he enviado SMS salvando a esta persona y dije, creo que fuimos muchos en España, pero yo fui... Aitana, pero es que este año no ha habido SMS. No, por el voto de la aplicación. Sí, pero era más fácil, eso era más fandom, de de verdad te estoy enviando un SMS. De gastar dinero y en Eurovisión también. Yo voté a Rigoberta, que a mí Chanel me encanta y la adoro, pero la canción de mamá a mí me... A mí me gusta. La Rigoberta me encanta. Era un momento que para mí me tocó muchísimo. ¿Has visto en algún concierto suyo? Llorando. Llorando y llorando viva. Yo, Rigoberta, sí, fui también a algún llorando. ¿Llorando viva por qué? Porque tiene letras muy cañeras. Yo me acababa de separar y había la canción de Soy una perra. Para mí es el sinónimo de libertad, de me da igual lo que diga la gente de mí. Sí. Bueno, te pego. Es brutal. Es verdad. Porque soy una perra. Soy una perra. No, a mí es verdad. Ella hizo una entrevista con su madre, que decía que su madre había estado horrorizada con la lectura de esa canción y con esa frase, la canción, que no lo entendía. Y me hizo gracia porque ella decía, bueno, mamá, eso como que le quitaba hierro es verdad que entiendo que te guste porque es una canción que además es muy pegadiza. Sí. A mí ella me encanta. Ella es muy guay e iba a decir que el concierto del Wissing, creo que solo he oído esa de Rigoberta, pero lo recuerdo que no iba con expectativas, no sé por qué. Yo de hecho me sabía como pocas canciones, pero iba con una amiga que... Fue de los conciertos más divertidos en los que he estado. A mí me encanta el ambiente. Hizo como furor, ¿no? Hizo como un estilo de furor. Y el ambiente que había era como todo el mundo saltando, muy espectacular. A mí me gusta mucho la de TMA Drugs. También. Me encanta. Es que me parece que encima no me cansa nada. Pues un concierto, yo que no me lo esperaba, fue divertísimo. Me encantó. Me miramos. Vale. Yo nunca he ligado con un fan barra... Te pega más haber ligado con un fan. No has ligado con ningún fan. Alguien desconocido que te haya escrito por Instagram... Como digas tanto... No le digo tanto, la verdad, se me va fatal. No, pero quiero decir... A ver, que hayas concierto que a mí que te haya escrito por Instagram... Podemos decir a quién le gustas. ¿A quién le gusta? ¿Me va a gustar? No. Bueno, no sé, oye, no gusta a mi hermano. Así te me desagarró antes de entrar en plan... Creo que haríamos buena para eso. A ver, enséñame una foto. Luego te lo enseño el rapero. ¿Qué rapero? Ah, bueno. Es muy guapete, mi hermano. Luego te enseño una foto que es que ahora no sé dónde enseñártelo, pero... Pero... Gertrisa me ha hecho. Igual me mata por... Bueno, seguro que no le da igual todo esto. O sea, le da igual en el sentido que no tiene vergüenza con esto. Pero me lo ha dicho y yo, vale, vale, tranquilo que se lo digo. Claro, me lo enseña. Porque, sí, sí, nada, ahí me lo ha soltado. ¿Nunca he sido con un fan? Con un fan, creo que no, no... Vale. A lo mejor puede ser un fan oculto, ¿sabes? A que no lo sepa. ¿Nunca te ha pasado que hay alguien que diga que no te conoce pero alguna vez te ha escrito? No, pero típico... Puede ser X random de la vida. Típico de... Nunca te he escrito y yo miro arriba y digo, cariño, sí que me has escrito. Exacto, exacto. En verdad, es como hay un histórico, borrarlo al menos. Claro, no te has dado cuenta. No soy de escribir nunca y jamás te he escrito por aquí, pero... Y yo... Hola. Hay un mensaje arriba. Sí, Laura, me encanta estar. Y yo como... No se debe acordar. A ver, yo nunca he querido dejar las redes sociales. ¿Tú no? No. Yo sí que he tenido momentos de no puedo más con esto, o sea, esta presión me está saturando, me está superando y como que sí que me lo he planteado. Pero es verdad que ahora, por si una mujer súper madura y súper adulta, me lo tomo todo con más distancia. pero a mí me encanta porque es que es cierto que has madurado. Bueno, a ver, es que si no, quiero decir un problema, ¿no? Me pongo en serio, pero digo en serio, pero tú puedes madurar con 40 años. No, que sí que sí. Me encanta como lo has dicho de serie de has madurado. Que estaba de coña, pero... Que coña mierda. O sea, hay que decirte que hay... No sé, o sea, que yo hablo... Que la voz es una persona con la que es muy fácil hablar y ahora se lo toma distinto. Sí, me lo tomo muy distinto y por eso también como que tomo más distancia. Me sigue afectando porque a mí me afecta, pero ya en mi vida personal lo que diga la gente a mí me afecta. O sea, yo me entero que hay alguien de tu entorno que ha estado hablando de mí y te voy a preguntar pero qué te ha dicho. Pero eso por qué. ¿Quieres saberlo todo? ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Si eso me pasa con mi vida, pues en mi trabajo también, pero me gusta estar al día de que te estás riendo de la siguiente que me vas a hacer. Es que ni me escuchas. Es que sí que te estoy escuchando. A ver, es que ¿qué HDP, Rocío? Ya está. No, no, no. Yo creo que sigas contando eso que me parece súper interesante. Bueno, pues eso. Hubo un momento ahí un poco más complicado que sí que me lo planteé. De hecho, desaparecí como dos o tres semanas de redes sociales. Y hubo una época que tú lo anunciaste un pelín en redes. Como que dijiste... Sí. Literal me fui de oye, me voy y me fui dos o tres semanas. Hubo mucha polémica al respecto. O sea, mucha polémica, perdón. Se viralizó. La verdad es que no se ha dejado las redes. Sí. Era como se ha dejado y dije no, no la has dejado. He dicho que me voy un tiempo. Además, vacaciones, era agosto, que para mí era mucho más fácil irme y que no se notara tanta presencia porque no hay tanto trabajo en agosto. Cero. Entonces, como que para mí tenía sentido también esa de verdad voy a desconectar de no tengo que publicar todo. Es que es eso. Todo. Eso te iba a decir que no se normaliza, que se ve como que a veces es como que parece que tenéis que llegar a cierto límite para dejar las redes. Pero también pienso que igual que una persona se va dos semanas de vacaciones de su trabajo y apaga el teléfono... No solo en el nivel de vacaciones sino a nivel de saturación mental. Claro, pero que realmente lo normal podría ser que lo hagáis una o dos veces al año como una persona normal desconecta de su trabajo dos semanas. Sí, pero se mezcla un poco el ocio porque yo aunque esté de vacaciones me gusta subir cosas. Sí, pero sigue siendo un poco esa presión de tengo que estar subiendo... Voy a subir este contenido y tal. Pero es verdad que más a nivel personal y más a lo que me pasaba por mi cabeza era un sentido de es que no hago nada más que estar en mi cama llorando. No voy a publicar que estoy feliz. O sea, no me sentía cómoda tampoco comunicando una cosa así. Total. Bueno, porque tú eres muy fiel a lo que piensas en el momento que está encantado como a mi hijo para ver si se relajaba y se está quedando dormida. Y no te pasa eso que has dicho de que eres la que preguntas de ¿pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Y cuéntamelo. ¿No te da muchísima rabia cuando esa persona te dice ay, yo qué sé? No me acuerdo lo que me ha dicho yo. Ah, mira, ahí he desconectado. ¿Y si es porque he desconectado? Porque he pensado yo soy... Exacto. En más que yo posto las siete cosas a la vez no sé si os dais cuenta. Pero yo soy la trivia que dice joder, es que... No, también porque he aprendido que si alguien me ha dicho una cosa joder, pues que igual no lo puedo decir, ¿no? Entonces odio que me entiende la lengua. No me entiendes que lo voy a acabar diciendo y no quiero. No, pero bueno, hay veces que no es algo importante. Que sea un secreto, es el típico cotidio de nada, pues estuvimos hablando de ti. Ay, qué ves. Y qué hecho, no me acuerdo y es como... Cuéntamelo. A mí me da mucha rabia. Sí, porque este chico me interesa, en plan, ¿qué ha dicho de mí? No sé. Me encanta porque la espera que el aula lo quiere como saber. Sí. Vale. Me encanta esta. Ah, te toca a ti. Vale. Sí. Sí. Yo nunca he fingido ser fan de algo o de alguien para encajar en un grupo. ¿Tengo que ver? Sí. Yo no, porque siempre soy la que es fan. Es que tía, te voy a contar sin decir el nombre de la persona del concierto. Yo es que no lo quiero contar porque me va a caer un head si lo cuento. Cuéntalo tú primero y luego ella es la protagonista. ¿Lo cuento? Sí. Si no, si luego vemos que tal. Tienes que quedar tanto feedback. O sea, es como lo he cogido con pinzas un poco, pero... Vale. Porque es reciente. Fui a una... No, no, es que no puedo contar lo que... Vale, vale. Lo cuento y luego cortáis si veis. Vale, pues yo lo que me pasa a mí es que me fui de concierto. Lo peor que te puede pasar es que te vayas de concierto con Rocío. Porque Rocío se sabe todas las canciones. Hasta las canciones la... ¿Sabéis? El típico CD que tenía 14 canciones y que realmente te sabías tres y el resto. Ella te sabe todas las canciones y aparte todas las letras de las canciones. Ben Rock. Total, que el resumen es que es muy difícil que vaya a conciertos y está todo el resto cantando. Vale, sí. No, no. No hagas. El móvil de tu ama. Tu madre. De tu madre. El móvil de tu madre. Resumen. Que el caso es que tía, te hubo conciertos que es que de verdad, Rocío, es que es como... Te paro de cantar y tú estás como un poco hasta cohibida en plan. ¿Pero quién era? ¿Sabes la típica? ¿Te hiciste fan de quién? No te voy. No lo puede decir, luego te lo cuenta. ¿Qué va? ¿Qué dices? ¿De quién? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Total, que desde... Digo... 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 Para, Laura. Te conozco tantos increíbles. Yo no sé la edición de este episodio. Perdón, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Entonces digo yo, monísima. ¡Ay! ¡Uy! Un típico inmortal ha hecho. Y dice, monísima. O monísima. Os monísimo. O sea, os ha encantado, os ha gustado, tal, no sé qué. Y yo, me ha encantado. Me ha encantado, de verdad, porque me ha encantado y no me acuerdo más. Ah, lo cuento yo. Esto lo contamos, yo creo, en su día. No dijimos de quién era, pero nada. Y entonces ella cogió y dijo, me ha encantado, de verdad. Y además es que esta vez me sabía todas las canciones. Yo he hablado callada, ¿vale? Yo he hablado callada. Y me mira y me dice, todas menos una, ¿ro cuál era? Y yo, o sea, será una broma. O sea, yo me quedé bloqueada porque digo, ¿cuál digo? Pero ¿por qué dices esa mentira? Y entonces el cantante dijo, el cantante dijo, sería esta que es nueva. Y ella, esa era. Y al salir me dice, te has puesto nerviosa, ¿eh? Y yo, es que flipo, Es que ojalá escuche este clip. Es que ojalá. Es que te caiga la cara de vergüenza. Seguro que la quieres en tu podcast, ¿verdad? O lo quieres en tu podcast. Es que una amiga, nos llamamos muy bien. Venga, venga. En fin, fue una historia para recordar, pero no pasa nada. Yo entiendo que hay gente que no se sepa... A ver, no. Yo me salía muchas canciones porque a mí muchas canciones de me gustan, pero... Estoy entrando en los calores. Ojalá lo dejes así, por favor. Pues a mí me encanta, yo lloraba en el concierto. Yo también. Yo digo que a mí muchísimas canciones que me gustan, pero claro, hay canciones que no se sabe muy... Que no se sabe saber a la gente tan fancordida. Pero tú te metes sola en el embolado porque esa persona, él no te preguntó. Te sabes todo. O sea, fuiste tú sola que le dijiste... No me acuerdo. Me he sabido todas. Es que me lo puedo creer que sea ella que dice no, es que las canto todas, me encantan, las escucho en la ducha. Te metes en un embolado que es... Y ya mi cara cuando me pregunta digo, ¿qué digo? Porque además es capaz de que yo diga una y decirme, tía, sano. ¿Sabes? Yo me quedé... Me quedé bloqueada. Lo peor fue que me perdió. O sea, yo digo, digo, ¿Gordi, ¿Cuál era ella? Y yo... ¡Zorra! Ni una, ni una cualquiera. No sé, ahí denotabas que no me sabía ni una. Y pensé... Yo qué sé, es que estaba intentando pensar en una desconocida. Porque dije, si una desconocida... Fueron cinco veces cinco veces de mi vida. Es la persona más falsa que puedes conocer. ¿Qué es que me hace pasar una? En fin. Venga, voy yo, que seguro que estás perdida. No, pero lo que pasa es que tú te estás a las dudas y te da la gana. Vale. Yo nunca... Esto es un capítulo como de 50 horas. Sí, bueno, lo que pasa es que luego saldrá el exclusivo y mejor así, como cortaremos estas cosas. Yo también tengo como uno... Ah, es verdad, le extra. Es de la nuestra como escopía. Ya, mi presentación es hola, me llamo Laura, tengo 27 años, tengo una hija y estoy divorciada. que me va, que nunca le dedica una canción. Me tengo que beber toda la voz. Te pierdo, no. Es muy fuerte hacerle voz de a Laura Scanner. No, no es que sea por qué. ¿De qué van? Me pesa mucho más lo que yo he vivido con esa persona que no lo que pueda decir. Qué horror, no pienso hacer ningún podcast más con vino, es lo que yo creo. No, No, No. 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 No.